Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes que acaban de obtener su título de grado y ofrecerles asesoramiento para que tengan éxito en sus proyectos, la Junta de Castilla y León puso en marcha el pasado año la Oficina del Egresado Emprendedor. Lo que buscábamos es dirigirnos a los jóvenes recién egresados y a las personas que estaban en los dos últimos años de su formación universitaria. Durante este primer año de experiencia se ha dado un asesoramiento específico a 924 jóvenes recién egresados o que estaban en la fase final de su formación universitaria que nos lo han demandado, de los cuales 73 en Castilla y León ya han formalizado su plan de empresa y por tanto han dado su fase final hacia ese paso al emprendimiento. El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado en la Universidad de Valladolid la programación de actividades para el próximo curso. Más de 600 actos formativos con 1.200 horas de asesoramiento y casi 1.000 horas de tutorías a través de 50 profesionales seniors. Presente el primer año en las cuatro universidades públicas, esta oficina de asesoramiento se extenderá a la formación profesional. La idea es extenderlo ya no solamente a las universidades públicas, sino a centros de formación profesional y el año próximo quiero anunciarles que vamos a iniciar esa iniciativa de los centros de formación profesional y el emprendimiento en esos centros, en los primeros centros de FP, en este caso en la provincia de León, para luego ir extendiéndolos al resto de la comunidad autónoma. Según datos de la EPA, Castilla y León es la sexta comunidad autónoma en la que más han aumentado los ocupados jóvenes en el último año, más de 4.000. Gracias. 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 Gracias.